¡Qué bello! Yo tengo también uno de un año y medio, así que estamos bien. ¿Y todos son varones o tenés mujercita? Tres varones. ¡Ay, corazón! Esa casa debilita. ¿Debes ser un sargento, Carola, o sos bien accesible? ¡Ay! Un sargento. Espérenos ratito. ¿Algo pasó en este momento en la cocina? Vamos a comer sopa de verdura porque hemos decidido... ¡Miegato, se estaba robando la comida, Carola! Hemos decidido hacernos vegetarianos. Se solicitan dadores de carne de cualquier grupo factor. ¡Oye! Tuvimos un pequeño incidente. Nunca metan animalitos en la cocina. Eso me decía mi abuelita. Y yo decía, abuelita, ¿qué puede pasar? En especial si no le dan comida. Lo vi, saltó por allá, se llevó la carne. Nosotros siempre le damos de comer de esta forma tan especial. Es que esta es su hora de comer y nosotros dijimos, vení a cantar. ¡Miegato! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí está, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá la carne! ¡Miegato, no puede ser lo que acabas de hacer! ¡Para, para, para, espera! En defensa de Diego Gato, espera, ponelo primero. Quiero mostrarle, quiero que vean algo, quiero que vean algo. Yo le dije a Diego Gato, por favor, Diego Gato, está yendo para la basura, llévate este pedazo de grasa que nos hizo daño. Y el tipo los anda, ahí está, aquí hay, aquí hay gato encerrado. ¡Qué gato! Te hubiera que escogí un pedacito pequeñito, eso es para toda una tribu, lo que se está llevando. De todos modos, aunque usted no lo crea, ese gato come. ¡Esta escasez es porque no le hagan... Pobre animalito y también, Diego Gato, mira. ¿No saben cuánto come este gato, en serio? Ya se pasa. ¡Mirá, mirálo! Esa toma es espectacular. Eso, eso, eso vale oro. Eso es que él es el encargado de llevarse los residuos biológicos, ¿lo ves? ¡Ahora sí, perdón! ¡Carola, mil disculpas!